La gobernación de Risaralda Verde y Emprendedora presenta Cápsula Informativa Anunciando un avance de ejecución del 70% del proyecto Ruta Turística del Occidente Pueblos con Encanto en Marsella el gobernador Sigifredo Salazar destacó que se ha logrado un amplio fortalecimiento turístico se embellecieron 317 predios, se pintaron tres murales, se ornamentó el parque principal con la siembra de 1839 plantas y se brindó formación y asistencia técnica a los operadores turísticos para posicionar a Marsella como pueblo de paz con aroma de café Vamos muy adelante de 456 fachadas, ya hemos pintado más de 300 fachadas esperamos que en un mes larguito podamos cerrar este proyecto pero además trabajando muy fuertemente en todos los actores de la cadena turística de los actores de la cadena valor del turismo en Marsella En el recorrido realizado en este municipio se reconocieron los impactos de este proyecto para el turismo en Risaralda Realmente estoy impresionado con esta iniciativa porque inicialmente había pensado que era un proyecto que pintaba fachadas pero recorriendo el municipio me he dado cuenta que es un proyecto que va mucho más allá de eso donde hay una participación comunitaria impresionante donde la gente se ha articulado y ama este proyecto Estamos muy agradecidos con el gobernador, con don Sigifredo porque esto pues nunca había pensado nadie, ningún gobernador ni diputados a la asamblea en embellecer pues Marsella y de verdad que todo el pueblo estamos muy agradecidos El gobernador Sigifredo Salazar visitó una de las artesanas más queridas de Marsella que demostró su talento y legado una artesana que a sus 93 años ha recibido el apoyo de la gobernación y que hace bordados que son comercializados a nivel nacional Me ha dado muchas satisfacciones de que las personas que entran solamente sabiendo coger una aguja para pegar un botón o hacerle un fruncidito a una camisa o a un pantalón estén trabajando en las condiciones tan bellas y maravillosas como trabajan Esperen muy pronto una nueva cápsula informativa con toda la actualidad de Risaralda La peidez emprendedora ¡Sí! ¡Gracias!